Hola a todos, Santiago Tejedor de Horasinminutos.com, esta vez para daros una casi fugaz visión del nuevo Omega Deville Tresor, que estará disponible en España a partir de enero de 2015. Es una reedición del clásico de 1949 en caja de 40 milímetros y tres versiones de oro. La esfera está decorada con clavos de París y las manecillas siguen la curva de la esfera, para conseguir un elegantísimo aire retro. Añade además una ventana de fecha trapezoidal a las 6. Pero casi lo más importante es el nuevo calibre Master Coaxial, que integra espiral de silicio y es completamente antimagnético sin necesidad de caja de protección. Por eso el fondo es de zafiro y nos permite ver una decoración que además está muy lograda. Las versiones en oro amarillo y oro sedna, el oro rojo creado por Omega, cuestan 10.310 euros y la de oro blanco 11.250. No olvidéis visitar nuestra web y seguirnos en Twitter y Facebook. Un saludo y hasta el próximo vídeo.